Hola, un saludo. Alejandra, Catalina, aquí estamos nuevamente con el podcast de La Cataleja. Estamos muy contentas de seguir con esta actividad que nació con el confinamiento, pero que está destinada a seguir. Entonces, pues esperamos que estén disfrutando en la medida de lo posible. Gracias también por escucharnos, por compartir nuestras lecturas. Y pues hoy traemos dos cuentos de Leonora Carrington. Me parece que fue una sugerencia maravillosa de parte de Alejandra, porque yo de Leonora Carrington solo conocía sus cuadros, conocía algo de su obra pictórica y no tenía de la menor idea de que ella también escribía. Entonces les contaré un poco sobre ella. Leonora Carrington fue pintora, escritora, bruja y surrealista. En México es conocida por acaudillar junto a personajes como Remedios Varo, Wolfgang Paelen y otros artistas unidos por la Gran Guerra en Tierra de Indios al surrealismo mexicano de los años 30. Inglesa por nacimiento y cobijada por México tras su exilio, pasó gran parte de su vida en nuestro país, en México, perdón, proyectando más que sus sueños un efervescente inconsciente del que habrían de escapar personajes fantásticos, inacibles y ocultistas para renacer en sus propias obras. De Carrington se conoce prominentemente su trabajo pictórico. Por ejemplo, su gran mural creado para el Museo de Antropología en la ciudad, en la Ciudad de México, el mundo mágico de los mayas. También vivió una época decisiva en su vida, cuando se casó con el poeta y diplomático mexicano Renato Leoluc tras su exilio. Por ello será quizás que se le atribuya una gran carga simbólica y hasta mística en el arte mexicano. Entonces, a continuación leeré este cuento que es surrealista, que se llama La debutante y es un cuento de 1978. En cuanto a las fechas, en qué año nació y en qué año murió, ella nació en 1917 y murió hace poco, en el 2011, el 25 de mayo. Bueno, entonces el cuento de La debutante. En la época en que fui debutante, solía ir a menudo al parque zoológico. Iba tan a menudo que conocía más a los animales que a las chicas de mi edad. Era porque quería huir del mundo, por lo que me hallaba a diario en el zoológico. El animal que mejor llegué a conocer fue una hiena joven. Ella me conocía a mí también. Era muy inteligente. Le enseñé a hablar francés y a cambio ella me enseñó su lenguaje. Así pasamos muchas horas agradables. Mi madre había organizado un baile en mi honor para el primero de mayo. Lo que sufrí durante noches enteras. Siempre he aborrecido los bailes, sobre todo los que se daban en mi honor. La mañana del 1 de mayo de 1934, fui muy temprano a visitar a la hiena. ¡Qué asco! Le dije. Esta noche me toca asistir a mi baile. ¿Tienes suerte? Dijo ella. A mí me encantaría ir. No sé bailar, pero en cambio sabría mantener una conversación. Habrá muchas cosas de comer, dije. He visto llegar a casa carros repletos de comida. Y aún te quejas, replicó la hiena con desaliento. Mírame a mí. Yo solo como una vez al día y me tienen jeringada con tanta vasopia. Se me ocurrió una idea audaz. Estuve a punto de echarme a reír. No tienes más que ir en mi lugar. No nos parecemos lo bastante. Si no, con gusto iría, dijo la hiena un poco triste. Escucha, dije. Con las luces de la noche no se ve muy bien. Con que te disfraces un poco, nadie se fijará en ti en medio de la multitud. Además, tenemos casi la misma estatura. Eres mi única amiga. Anda, hazlo por mí. Por favor. Se puso a pensar en esta posibilidad. Comprendí que estaba deseosa de aceptar. De acuerdo, dijo de repente. No había muchos guardianes cerca, dado lo temprano de la hora. Abrí rápidamente la jaula y en un instante estuvimos en la calle. Llamé a un taxi. En casa todo el mundo estaba aún en la cama. Una vez en mi cuarto, saqué el vestido que debía ponerme por la noche. Era un poco largo y la hiena andaba con dificultad con mis zapatos de tacón alto. Encontré unos guantes con que ocultarle las manos. Demasiado peludas para parecerse a las mías. Cuando el sol iluminó mi habitación, la hiena dio varias vueltas alrededor, andando más o menos derecha. Estábamos tan ocupadas que mi madre, que entró a darme los buenos días, estuvo a punto de abrir la puerta antes de que la hiena se escondiera debajo de la cama. Esta habitación huele mal, dijo mi madre, abriendo la ventana. Antes de esta noche, date un baño con mis nuevas sales. Por supuesto, le dije. No se entretuvo mucho. Creo que el olor era demasiado fuerte para ella. No te retrases para el desayuno, dijo Aliexen. Lo más difícil fue encontrar un disfraz para la cara de la hiena. Estuvimos buscando horas y horas. Rechazaba todas mis sugerencias. Por fin dijo, creo que he encontrado la solución. ¿Tenéis criada? Sí, dije perpleja. Pues verás, vas a llamar a la criada. Cuando entre, nos lanzamos sobre ella y le arrancamos la cara. Llevaré su cara esta noche en lugar de la mía. No lo veo muy práctico, dije yo. Probablemente se morirá en cuanto pierda la cara. Alguien encontrará su cadáver y nos meterán en la cárcel. Tengo la suficiente hambre como para comérmela, replicó la hiena. ¿Y los huesos? También, dijo. ¿Te parece bien? Solo si me prometes matarla antes de arrancarle la cara. Si no, le va a doler demasiado. Bueno, eso me da igual. Llamé a Madi, la criada, no sin cierto nerviosismo. Desde luego, no lo habría hecho si no odiara tanto los bailes. Cuando entró Madi, me volví de cara a la pared para no verlo. Debo reconocer que no tardó nada. Un breve grito y se acabó. Mientras la hiena comía, estuve mirando por la ventana. Unos minutos después dijo, ya no puedo más. Aún me quedan los pies, pero si tienes una bolsa, me los comeré más tarde, a lo largo del día. En el armario encontrarás una bolsa bordada con flores de lis. Saca los pañuelos que tiene y quédatela. Hizo lo que le había indicado. A continuación dijo, date la vuelta ahora y mira qué guapa estoy. Delante del espejo, la hiena se admiraba con el rostro de Madi. Se lo había comido todo cuidadosamente hasta el borde de la cara, de forma que quedaba justo lo que le hacía falta. Es verdad, dije, lo has hecho muy bien. Hacia el atardecer, cuando la hiena estuvo completamente vestida, declaró, me siento en plena forma. Me da la impresión de que voy a tener un gran éxito esta noche. Después de oír un rato la música de abajo, le dije, ve ahora y recuerda que no debes ponerte junto a mi madre. Seguramente se daría cuenta de que no soy yo. Aparte de ella, no conozco a nadie. Buena suerte. Le di un beso para despedirla, aunque exhalaba un olor muy fuerte. Se había hecho de noche. Cansada por las emociones del día, cogí un libro y me senté junto a la ventana, entregándome a la paz y al descanso. Recuerdo que estaba leyendo los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Al cabo de una hora, quizá, surgió el primer signo de inquietud. Un murciélago entró por la ventana profiriendo grititos. Los murciélagos me daban un miedo espantoso. Me escondí detrás de una silla, castañándome los dientes. Apenas me había arrodillado cuando un gran ruido procedente de la puerta sopocó el batir de alas. Entró mi madre, pálida de furia. Acabábamos de sentarnos a la mesa, dijo, cuando el ser ese que ha ocupado tu sitio se ha levantado gritando. Ah, con que mi olor es un poco fuerte, ¿eh? Pues no como pasteles. Entonces, a continuación, se ha arrancado la cara y se la ha comido. Después ha dado un gran salto y ha desaparecido por la ventana. Ese es el fin de la historia. Entonces, yo quiero que ahorita Aleja nos lea otro cuento también. Otro cuento de Leonora Carrington que es igual de extraño, yo creo. Pero muy, muy chévere. Listo, Cata. Entonces, hola. Vamos a leer ahora, a continuación, Conejos Blancos. Ha llegado el momento de contar los sucesos que comenzaron en el número 40 de Pest Street. Parecía como si las casas de color negro rojizo hubiesen surgido misteriosamente del incendio de Londres. El edificio que había frente a mi ventana, con unas cuantas volutas de enredadera, tenía el aspecto negro y vacío de una morada azotada por la peste y la mida por las llamas y el humo. No era así como me había imaginado Nueva York. Hacía tanto calor que me dieron palpitaciones cuando me atreví a dar una vuelta por las calles. Así que me estuve sentada, contemplando la casa de enfrente, mojándome de cuando en cuando la cara empapada de sudor. La luz nunca era muy fuerte en Pest Street. Había siempre una reminiscencia de humo que volvía turbia y neblinosa la visibilidad. Sin embargo, era posible examinar la casa de enfrente con detalle, incluso con precisión. Además, yo siempre he tenido una vista excelente. Me pasé varios días intentando descubrir enfrente alguna clase de movimiento, pero no percibí ninguno. Y finalmente, adopté la costumbre de desvestirme con total despreocupación delante de mi ventana abierta y hacer optimistas ejercicios respiratorios en el aire denso de Pest Street. Esto debió de dejarme los pulmones tan negros como las casas. Una tarde, me lavé el pelo y me senté fuera, en el diminuto arco de piedra que hacía de balcón para que se me secara. Apoyé la cabeza entre las rodillas y me puse a observar una moscarda que chupaba el cadáver de una araña a mis pies. Alcé los ojos, miré a través de mis cabellos largos y vi algo negro en el cielo, inquietamente silencioso para que fuera un aeroplano. Me separé el pelo a tiempo de ver bajar un gran cuervo al balcón de la casa de enfrente. Se posó en la balaustrada y miró por la ventana vacía. Luego, metió la cabeza debajo de un ala, buscándose piojos, al parecer. Unos minutos después, no me sorprendió demasiado ver abrirse las dobles puertas y asomarse al balcón una mujer. Llevaba un gran plato de huesos que vació en el suelo. Con un breve grasnido de agradecimiento, el cuervo saltó abajo y se puso a hurgar en su comida repugnante. La mujer, que tenía un pelo negro larguísimo, lo utilizó para limpiar el plato. Luego, me miró directamente y sonrió de manera amistosa. Yo le sonreí a mi vez y agité una toalla. Esto, la animó, porque echó la cabeza para atrás con coquetería y me dedicó un elegante saludo a la manera de una reina. ¿Tiene un poco de carne pasada que no necesite? Me gritó. ¿Un poco de qué? Grité yo, preguntándome si me habría engañado el oído. ¿De carne en mal estado? ¿Carne en descomposición? En este momento, no. Contesté preguntándome si no estaría bromeando. ¿Y tendrá para el fin de semana? Si fuera así, le agradecería inmensamente que me la trajera. A continuación, volvió a meterse en el balcón vacío y desapareció. El cuervo alzó el vuelo. Mi curiosidad por la casa y su ocupante me impulsó a comprar un gran trozo de carne a la mañana siguiente. Lo puse en mi balcón sobre un periódico y esperé. En un tiempo relativamente corto, el olor se volvió tan fuerte que me vi obligada a realizar mis tareas diarias con una pinza fuertemente apretada en la punta de la nariz. De cuando en cuando, bajaba a la calle a respirar. Hacia la noche del jueves, noté que la carne estaba cambiando de color. Así que, apartando una nube de rencorosas moscardas, la eché en mi bolsa de malla y me dirigí a la casa de Ofred. Cuando bajaba por la escalera, observé que la casera parecía evitarme. Tardé un rato en encontrar el portal de la casa. Resultó que estaba oculto bajo una cascada de algo y daba la impresión de que nadie había salido ni entrado por él desde hacía años. La campanilla era de esas antiguas de las que hay que tirar, y al hacerlo algo más fuerte de lo que era mi intención, me quedé con el tirador en la mano. Di unos golpes irritados en la puerta y se hundió, dejando salir un olor espantoso a carne podrida. El recibimiento, que estaba casi a oscuras, parecía de madera tallada. La mujer misma bajó, susurrante, con una antorcha en la mano. —¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? murmuró ceremoniosamente, y me sorprendió observar que llevaba un precioso y antiguo vestido de seda verde. Pero al acercarse, vi que tenía la tez completamente blanca y que brillaba como si la tuviese salpicada de mil estrellitas diminutas. —¡Es usted muy amable! —prosiguió, cogiéndome del brazo con su mano reluciente. —¡No sabe lo que se van a alegrar mis pobres conejitos! Subimos. Mi compañera andaba con gran cuidado, como si tuviese miedo. El último tramo de escalones daba a un boudoir decorado con oscuros muebles barrocos tapizados de rojo. El suelo estaba sembrado de huesos roídos y cráneos de animales. —Tenemos visita muy pocas veces —sonrió la mujer—, así que han corrido todos a esconderse en sus pequeños rincones. Dio un silbido bajo, suave y paralizada. Vi salir cautamente un centenar de colegios blancos de todos los agujeros, con sus grandes ojos rosas fijamente clavados en ella. —¡Venid bonitos! ¡Venid bonitos! —canturreó, metiendo la mano en mi bolsa de malla y sacando un trozo de carne podrida. Con profunda repugnancia me aparté a un rincón y la vi arrojar la carroña a los conejos que se pelearon como lobos por la carne. —Una acaba encariñándose con ellos —prosiguió la mujer—. Cada uno tiene sus pequeñas costumbres. —Le sorprendería a lo individualistas que son los conejos. Los usodichos conejos despedazaban la carne con sus afilados dientes de macho cabrío. —Por supuesto, nosotros nos comemos alguno de cuando en cuando. —Mi marido hace con ellos un estofado sabrosísimo los sábados por la noche. Seguidamente, un movimiento en uno de los rincones atrajo mi atención. Entonces, me di cuenta de que había una tercera persona en la habitación. Al llegarle a la cara la luz de la antorcha a la mujer, vi que tenía la tez igual de brillante que ella, como oropel en un árbol de Navidad. Era un hombre, y estaba vestido con una bata roja, sentado muy tieso y de perfil a nosotras. No parecía haberse enterado de nuestra presencia ni del gran conejo macho cabrío que tenía acomodado sobre su rodilla, donde masticaba un trozo de carne. La mujer siguió mi mirada y rió entre dientes. —¡Ah! Ese es mi marido. Los chicos solían llamarlo Lázaro. Al sonido de este nombre, familiar, el hombre volvió la cara hacia nosotras, y vi que tenía una venda en los ojos. —¿Ethel? —preguntó con voz bastante débil. —No quiero que entren visitas aquí. Sabes de sobra que lo tengo rigurosamente prohibido. —¡Vámoslas! No empecemos. Su voz era quejumbrosa. —No me puedes escatimar un poquitín de compañía. Hace veinte años y pico que no veía una cara nueva. Además, ha traído carne para los conejos. La mujer se volvió y me hizo seña de que fuera a su lado. —¿Quiere quedarse entre nosotros? ¿A que sí? De repente, me entró miedo y sentí ganas de salir, de huir de estas personas terribles y plateadas y de sus conejos blancos carnívoros. —Creo que me voy a marchar. Es hora de cenar. El hombre de la silla profirió una carcajada estridente, aterrando al conejo que tenía sobre la silla, el cual saltó al suelo y desapareció. La mujer acercó tanto su cara a la mía que creí que su aliento nauseabundo iba a anestesiarme. —¿No quiere quedarse y ser como nosotros? En siete años, su piel se volverá como las estrellas. Siete años tan solo y tendrá la enfermedad sagrada de la Biblia, la lepra. Eché a correr a trompicones, ahogada de horror. Una curiosidad malsana me hizo mirar por encima del hombro al llegar a la puerta de la casa y vi que la mujer, en la balaustrada, alzaba una mano a modo de salud. Y al agitarla, se le desprendieron los dedos y cayeron al suelo como estrellas fugaces. Este es Leonora Carrington. Este cuento es el séptimo del Conejos Blancos de una compilación que se llama El séptimo caballo y otros cuentos de 1992. Entonces, hicimos esta selección de cuentos porque a mí me emociona mucho descubrir. También para mí es un tanto nueva. Son nuevos estos cuentos. No sabía de la escritura de Leonora Carrington, pero no había leído tantos cuentos. Esta mañana también me devoré así varios que encontré. Y pues sí, el elemento surrealista está pues muy presente, ¿no? Pero pues lo que más me gusta es que como en los sueños, cuando te despiertas, a veces queda la acción como a la mitad, como queda como en el clímax, como queda como en un punto muy álgido. Y yo lo que siento con estos cuentos de Leonora Carrington es eso. Justamente como que, pese a que sí hay una figura como muy onírica y como que hay una cuestión muy, como casi que una realidad muy trastocada, muy distorsionada más bien, muy fantasmagórica, pues sí responde como que los cuentos terminan con la acción muy arriba. Eso es lo que siento como en principio, ¿no? No sé, Cata, tú qué tengas ahí que decir. Hola, gato. Oye, pues a mí me parece que lo que acabas de decir, aquí está mi gatito. Tiene, pues no lo había pensado y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en los sueños vemos como una representación de nuestros temores, de las cosas que tal vez nos avergüenzan, de cosas que reprimimos. Y pues aparecen otros elementos extraños, animales, situaciones que deberían desarrollarse de manera normal, pero en las que sucede algo embarazoso. Entonces, pues es una manera muy bonita de, sí, de relatarnos ese universo de los sueños. Cuando me recomendaste el de la debutante y me lo leí, yo dije, uf, a mí me hubiera encantado escribir algo así. Porque yo nunca he escrito sobre eso, sobre eso que me sucedió durante mucho tiempo y que estoy empezando a superar y es que a mí no me gustaba bailar. Y que yo hacía hasta lo imposible por no tener que bailar en una fiesta o me llevaba a un libro o me inventaba cualquier excusa para no tener que ir a la dicha fiesta. Y que mi mamá incluso cuando era pequeña, pues me inscribió a clases de baile y pagó el curso de baile y todo y solo fui una vez. Porque yo no quería bailar, no quería aprender a bailar. Entonces yo decía, uy, este cuento es como si yo lo hubiera escrito porque representa totalmente como todo lo que yo hubiera hecho porque no hagan un baile. Y tampoco nunca me gustó que hicieran fiestas como que me hicieran alguna fiesta de cumpleaños, contarle a la gente cuándo cumpleaños. Entonces el hecho de que era un baile en su honor me hacía identificar más aún con ella. Como, uy, sí, yo también haría eso. Obviamente pues eso hace parte como de ese universo surrealista, pero me encantó, me encantó. Entonces, no, ya hoy en día lamento precisamente el no saber bailar y lamento como el haber pasado pues como toda mi juventud sin haber bailado y haber estado tan reacia porque ya es algo que sí me interesa. Estuve como metiéndome a clases de tango, tratando de aprender, pero me falta constancia. Y de todas maneras no es que sea como para mí una necesidad tampoco. Yo ahorita con la cuarentena digo tan bueno que en este momento no hay nadie organizando fiestas y que no hay que ir a bailar. No hay que caer como en esa vergüenza porque de verdad me da una vergüenza y sobre todo viviendo acá en Canadá que la gente espere de mí al ser colombiana que yo sepa bailar. Es una presión muy fuerte. Sí, sí, es verdad, es verdad. Yo siento eso, ¿no? Como que me parece muy linda esa figura de mandar a la hiena para ella quedarse leyendo, ¿no? Y se queda, ¿qué es lo que se queda leyendo? Porque creo que es muy bella esa traslación de lugares que hace. La chica inventa toda una situación para quedarse leyendo. Claro, justamente como conocemos la motivación, pero me parece un detalle muy bello ese de quedarse guardada a leer. Y bueno, el de Conejos Blancos lo leí y me sorprendió mucho justamente por esa capacidad de ponerte en dos planos de la realidad, dos miradas y que me gustó como por esta noción de el encierro y la casa, ¿no? Cuánto llevamos encerrados, qué va a pasar después de estar tanto tiempo, el encierro, la piel, cómo veremos a los demás la otra edad, ¿no? Cómo verás a tu vecino o a tu vecino después de esto. Incluso a ti mismo, ¿no? Y me gusta ese cuento por actos como ver a través de la ventana, ver una cosa como muy negra de los edificios e intentar salir a respirar, ¿no? Como hay unos actos que Leonora Carrington trae muy bellos como de la vida y los pone en los cuentos. Y eso, como esa presencia más bien, no de traer un mundo del sueño o tal vez sí más bien de traer ese mundo que uno calla y que uno oculta y sacarlo y transformarlo en pequeños personajitos. Hay una anécdota de un libro, creo que fue uno de los libros, de los cuentos que ella escribió para sus hijos, que ilustró ella misma. O sea, como que hay unas cosas bien bonitas alrededor de la idea de la escritura y la pintura de Leonora Carrington. Entonces, pues, la cataleja hoy se trajo este diamantito aquí para literario, para hoy. Entonces, pues, Cata, gracias. No, a ti los disfruté un montón y, pues, seguiré leyéndolos también porque siempre tienen como mucha sorpresa de principio a fin. Y así, aunque el final se quede como un final abierto, no importa. Es una... Es todo... Se disfruta el viaje, se disfruta la lectura. Y es maravilloso. Sí, sí. Que complementa mucho su obra pictórica también. Justamente, justamente. Y bueno, pues, toda la presencia también, que hay como de la magia, ¿no? En el resto, en otros cuentos. Y bueno, pues, seguir aquí con... Sigan escuchando la cataleja. Sigan estas lecturas de domingo, o de lunes, o de cualquier día. Pero aquí estaremos siempre haciendo presencia Catalina Villegas y Alejandra Jiménez. Hoy estuvimos leyendo la debutante Conejos Blancos de Leonora Carrington. Chao, chao. Chao, cuídense. Chao, chao.